Querido Ricardo Sevilla, un Ricardo Monreal, pues tan cuestionado, pero dice, soy un hombre de fe, creo en Dios, pues yo creo que tiene que ir muy seguido a misa, a la iglesia, a confesarse, porque, híjole, cómo ha tirado calabaza, pues no que no, no hay que comerse al hermano, al prójimo, pues el señor Ricardo Monreal ha calumniado, ha tirado mucha, mucho veneno, pero bueno, es que me imagino que lo político no entra en lo personal, en lo espiritual, en lo real, en fin, no sé, no sé. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con tu comentario. Pues ha de ir al mismo templo de fe al que va Felipe Calderón, ha de ir al mismo templo neoliberal al que va el mentor de Enrique Krause, Gabriel Zahid, porque también ellos son hombres de fe, que dicen que creen en un poder superior, que creen en Dios y que conducen prácticamente sus actos, pero en el caso de Monreal sabemos perfectamente de qué pie cojea, ya desde hace, desde hace unas horas estuvo dándole embates ahí, un poco en las costillas a la jefa de gobierno y porque pidió que no se relajen las medidas sanitarias. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum dijo que ya se puede estar sin cubrebocas en lugares abiertos y entonces este personaje, Monreal, llega y le da unos golpecitos en las costillas a la jefa de gobierno, a la cual le tiene tirria. Hay que recordar también que con ayuda de él, la señora Cuevas, se hizo de la alcaldía Cuauhtémoc, que es vista como una parte esencial dentro del concierto político en la Ciudad de México. ¿Para qué va a regresar? Va a regresar para eso, para continuar golpeando al partido Morena, para continuar golpeando a la Cuarta Transformación, para continuar desinformando, y bueno, pues para ver si hacen algunos contratos a modo, porque ya incluso sus mismos amigos en algún momento lo ventilaron, los amigos de Monreal, pues de la derecha, que en ese momento no lo eran, pero ahora ya lo son. ¿Para qué va a regresar? Pues bueno, para presentarse a los estudios de Latinos, platicar y cotorrear con el payaso de la peluca verde, y para hacer alguna entrevista a modo, un montajito ahí con su nuevo mejor amigo, Carlos Loret de Mola. De modo que sí le interesa muchísimo reintegrarse al senador Monreal, a sus actividades presenciales, porque no es lo mismo un cotorreo por Zoom, que ir a hacer el trabajo político chueco presencial. Entonces es fundamental para este personaje que todavía está enquistado por infortunio en Morena, regresar, reincorporarse a sus actividades presenciales. Acuérdate que hasta escritores saben muchísimo sobre poesía, y nunca lo hemos visto, pero estaba yo haciendo una reunión de participaciones de este personaje para analizarlo y contarle al público memorioso, y me sorprendió que sabe muchísimo de periodismo, muchísimo de poesía, habla sobre López Velarde, sobre Amado Nervo, y yo la verdad es que jamás lo he visto con un libro en la mano, pero pues allá él, el dinero que le da, dicen a los gibranes y a otros personajes para que defiendan su causa. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus trincheras, en tus redes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y síganos en los datos duros, todo juntito así, los datos duros MX, ahí en el canal de YouTube, tenemos informativo hoy en punto de las seis de la tarde, vamos a estar desmenuzando esta constitución de Samuel García, y hablando de otros temas que no se tocan en la prensa corporativa, hoy escribí también mi columna en el diario, basta los datos duros, échenle un ojito, ya la compartí en Twitter, en Facebook, y nos vemos acá, también si todo marcha bien, en Sin Censura, aquí en la familia Sin Censura, donde se habla sin pelos en la lengua, y bueno, tampoco en la cabeza, un fuerte abrazo querido Vicente, a ti, al público memorioso, y a todos en producción. Claro que sí, es el maestro Ricardo Sevilla, hablando sin censura, y quien también...